La Empresa Nacional de Electricidad, ENDE y Electrobras de Brasil, suscribirán el contrato del estudio de planificación y estudios técnicos preliminares del proyecto de interconexión eléctrica. La firma del contrato se realizará este viernes 15 de marzo en Sao Paulo, Brasil, con la participación de altos ejecutivos de ambas empresas eléctricas. Esto con el objeto justamente de vincular ambos sistemas eléctricos, de lograr la integración eléctrica entre ambos países, lo que nos va a permitir, por supuesto, a nosotros enviar la electricidad desde Bolivia, exportar electricidad a partir de los proyectos que vayamos desarrollando. Ustedes también saben que ya tenemos un estudio que se está desarrollando, es el estudio acerca del potencial hidroeléctrico en la cuenca del río Madera y los afluentes del río Madera. Este estudio tiene el propósito justamente de identificar en qué lugares de la cuenca del río Madera se pueden desarrollar proyectos hidroeléctricos. Rodríguez precisó que el desarrollo del estudio durará 15 meses y establecerá cuáles son las líneas de interconexión que deben construirse entre Bolivia y Brasil, su impacto ambiental y la relación de los sistemas eléctricos de ambos países. El estudio tiene un costo de 704 mil dólares, de los cuales 400 mil es un aporte, es una cooperación técnica no reembolsable del BID, y el restante nos estamos dividiendo entre Electrobras y ENDE para cubrir el costo total del estudio. La empresa o el consorcio de empresas consultores que se ha dedicado está en SILA, es una empresa argentina, MDC Consultores, que es una empresa española, y la Universidad de Comines son las tres empresas que se han presentado y van a desarrollar este trabajo. Estudios similares para la exportación de energía se realizan con los países de Paraguay y Perú, con el financiamiento de la CAF y el BID respectivamente.